Hoy en Meganoticias, los Mochi requiere de obras de drenaje pluvial para evitar nuevas inundaciones. Se disparan padecimientos respiratorios tras cambios bruscos de temperatura. Ciudadanos temen de aparición de nuevos socavones tras drenajes colapsados. Esto y más información en punto de las 8 de la noche, por el canal 151 de su sistema Megacable. Gracias por ver el video.